Hoy sí estamos de gala, tenemos que ir con unos vasos que se llaman Téxitos. ¿Cómo sabemos? Son de Argentina, que nos están visitando esta mañana. Y es un placer estar aquí. ¿Quién crees que nos van a cantar? Tienen toda la razón. No han parado de ir a ver mucho. Te esperé que te perdí. La luz se ha puesto muy mojada. Mirada, triste está, nada. Y en mis ojos no ha parado de ver. Solo luchas sin ti. Me tienes como un perro herido. Me tienes como una vez sin sonido. Soy solo como arena sin su mar. ¿Quién me tendrá la lluvia en mí? Oh, no, no. Se me ha brindado el corazón. ¿Quién me tendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor. Solo tú puedes parar. Se me ha brindado. Se me ha brindado el corazón. Dime qué diablos voy a hacer. Soy yo del amor. Le sigo viendo el corazón. Soy yo del amor. Y en mis ojos no ha parado de chover. No te comprendo. No entiendo qué pasó. Si te rito. Dime qué pasó. Dime qué pasó. Pero diga no, que me estoy muriendo ¿Quién tendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha agregado el corazón ¿Quién tendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Solo tú puedes parar Si yo viento Si yo viento al corazón Dime qué diablos voy a hacer Si yo viento Si yo viento al corazón Y yo me chupo Si yo viento al corazón A ver si me ayudan un poquito a ver en el ser Todos lo saben Si yo viento Si yo viento al corazón Dime qué diablos voy a hacer Si yo viento Si yo viento al corazón Y en mis ojos No aparato Si yo viento al corazón Pero groom a ser Si yo viento al corazón Gracias.